La impotencia que siente es visible. Él es Jorge Landauro y hace unas cuantas horas perdió a su tercer hijo dentro del vientre de la mamá. El caso fue denunciado como una supuesta negligencia médica contra el hospital Víctor Lazarte debido a que la atención no fue oportuna y además, indicó Jorge, su esposa fue medicada excesivamente. Es una carnicería, señores, ese hospital. ¿Los nueve meses le ha pasado bien? ¿No ha tenido complicación? Los nueve meses, nosotros hemos venido los nueve meses completos acá al hospital, los nueve meses completos. ¿Ha estado bien? ¿No ha tenido complicación? Ha estado con dolor todo, justamente le han tomado la radiografía, todo eso, le han tomado. Pero, sin embargo, el señor lo manda cinco días, cinco días más a la casa con ampollas. Le ha dado una dexametrazona con una quimacitina, creo que es la otra ampolla. Para Jorge, desde el fallecimiento de quien hubiera sido su lucinda, hasta ahora todos los trámites hechos por parte del hospital son irregulares. Tras ello, el Ministerio Público inició un proceso de investigación. ¿La justicia, señor? Sí, claro. Yo he ido a la Fiscalía y he hablado con la doctora y la doctora también me ha dicho que esto... Mire, señor, yo antes que yo estaba en la Fiscalía, ¿qué interés tenía el doctor de hacerle firmar a mi hija para que lo retiren el cadáver? Eso es injusto. Entonces, yo, ¿qué es lo que he hecho? Todos los procedimientos han sido irregulares. Irregulares. ¿Por qué? Porque, mire, señor, aquí no puede ser que una criatura nazca toitito morado. Lo único que quiere Jorge es que se haga justicia por la vida de su hija y la salud de su esposa. La investigación está en camino. Es preciso recordar que el hospital Azarte ya tiene antecedentes de denuncias de supuestas negligencias.